Salimos a la Copa Timón para divertirnos un rato al lado de puras jóvenes promesas. Estamos al aire amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando en la Copa Timón? Muy bien. ¿A quién vienes a ver? A todos. Pero no, o sea, ¿qué equipo vienen a apoyar? A ellos. ¿Qué es lo que más les gusta de venir a la Copa Timón? Que vemos fútbol. ¿Qué pasó, padrinazos? Ese uniforme me causó mucho repunte porque mi tía tiene unas sábanas igual. ¿Lateral izquierdo o derecho? De cualquiera. ¿Medio volante falso? ¿Quebrado lateral izquierdo? Ajá. ¿Ese? ¿Sí? Te dicen el chorro, maíz. De repente el ingeniero Paquito hizo uso de las matemáticas. ¿Cuántos goles llevas? Uno. ¿Uno? ¿Cuántos partidos llevas? Dos. ¿Dos partidos? Está bien, buen promedio. Medio gol por partido. De todos ustedes, ¿quién es el más tronco del equipo? ¿Por qué te invitan? ¿Eres el del balón? ¿Quién cree de ustedes que es el más guapo del equipo? ¡Ay, cállate, cállate, cállate! Espérense, uno por uno. A ver, vamos a hacer una prueba de galanura a la de tres. Tienes que seducir a la cámara, nada más mándale un saludo a la niña que te gusta. Una, dos, tres. Un saludo para todas las chavas guapas, les mando un beso desde aquí. Pero sobre todo para... Sobre todo para... Para la Majopal. Majopal. Ahí está. Y así fue la reacción de la Majo al recibir el saludo. Es dura de contestar. Vamos a cambiar el estudio, ayúdame, porque estoy gordo. ¿Qué pasó, padrinazos? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo se llama su equipo de Funkos? Funko FC. Bien pensado, Woody. ¿Y cómo va Funkos? En la... Mal, muy mal. ¿Mal, muy mal? Muy mal. Muy mal. ¿Qué es muy mal? Dos partidos perdidos y ninguno ganado. ¿Todavía tienen chance de pasar? No. Sí. Bueno, sí metemos ahí como 20 goles. 15 goles. Todo se puede, ¿no? Todo se puede. Así sacaron al Barcelona. Arriba la esperanza, abuelita. ¿Cómo te va con las chicas? Me gusta. Mándale un saludo a esa chica que te está viendo ahorita. De personas que te están viendo en este momento. Hola. ¿Cómo se llama? Frida. No, no, no. Creo que no. ¿Frida? ¿Frida? Creo que no. Creo que no. Arriba Juan Fútbol. Copa Timón. Ustedes echan legadas a la escuela. Eso sí. Arriba siempre. El ave. Ya regásale su cartera, Paco. Hola. Mándale un saludo a esa chica que te gusta tan. Ah, no. ¿Por qué? ¿Te rompió el corazón? Sí. ¿Qué edad tienes? Trece. ¿Trece? Sí, a esa edad se rompe muy fácil el corazón. ¿Tú tienes novia? No, tenía. Está bien. ¿Tú tienes novia? No. Mándale un saludo a tu mamá. Vamos. Hola, mamá. Paquito, qué gran copa la que me trajiste. ¿Qué te pareció? Era una excelente copa los chavitos. Bien buena onda, ¿no? Bien alegres cuando todavía tienen esa infancia y ese brillo en los ojos, ¿no? Sí, les gusta. Todavía no están maleados. Señora, ¿qué tiene que decir usted? Sigan la cuenta. Sigan la cuenta. De esta gran copa. De esta gran copa. La copa Timón. La copa Timón. Y sigan engordando conmigo comprando chucharrón. No, eso es...